¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 133 del manga de Shinsauman. Un capítulo bastante interesante, ya que las cosas se complican aún más debido a que hay una manifestación en contra de Shinsauman. Además de que ponen a Denji contra las cuerdas, ya que le piden no volver a transformarse en Shinsauman. Una verdadera locura, pero sin duda alguna, esto plantea muchísimos misterios para el futuro de la historia. De los cuales ya estaremos platicando y analizando a lo largo de este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente el capítulo 133 está titulado Manifestación Shinsauman. Haciendo referencia precisamente a todo lo que veremos en el episodio. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, justo como lo dice el título, vemos una manifestación en contra de Shinsauman, en donde vemos que muchas personas al parecer odian a Shinsauman, diciendo que es peligroso, que es un demonio, que debe morir y debe ser eliminado. También algunas frases de que es un residuo industrial o algo por el estilo. Diciéndonos una manifestación contra el hombre motosierra. Y bueno, es bastante curioso que haya este tipo de manifestaciones en contra de Shinsauman, ya que hasta donde sabíamos, se supone que este personaje era muy adorado por la población en general. Pero al parecer las cosas no son así. Sería un caso similar al de Spider-Man, que a pesar de que sí hay muchas personas que lo alaban debido a que los ha salvado, también hay otras personas que simplemente lo hatean o que no están de acuerdo con él. Y entiendo que puede existir algo de miedo por alguien que usa motosierras en todo su cuerpo. Sin duda alguna, esa no es una señal tan heroica. Pero aún así me sorprendió que haya incluso una manifestación en contra de Shinsauman. De esta manera, como recordaremos en el capítulo anterior, Denji había sido arrestado de la nada. Pero en esta ocasión nos encontramos con Yoshida y Denji, los cuales se encuentran en una mesa a un lado de esta manifestación. Mientras que Yoshida le dice a Denji, quería mostrarte esta manifestación. Están pidiendo a seguridad pública que acabe con Shinsauman como si fuese un demonio. De esta manera, Denji un poco desanimado dice, ¿Por qué si soy un encanto? A lo que Yoshida le confirma que es porque lo detestan. Pero en esta ocasión observamos que la manifestación no solo es en contra de Shinsauman, sino que también parece haber un grupo que lo apoya. Y esto es lógico, ya que como comenté en capítulos anteriores, habíamos visto que Shinsauman tenía bastantes fans y gente que apoyaba su trabajo. De esta manera, Yoshida continúa diciendo que aquellos que están en contra de la manifestación de Shinsauman, son miembros de la iglesia de Shinsauman. A lo que rápidamente Denji pregunta el por qué se están enfrentando a ellos. A lo que Yoshida le responde, ¿Por qué te adoran? Al escuchar esta frase, observamos como Denji responde, pues eso de que den la cara por ti tampoco está nada mal. Así es, como era de esperarse, el hecho de que haya un grupo de personas que defiende a Denji, lo hace sentir bastante bien. Y creo que básicamente cualquier persona o héroe se sentiría bastante bien de ver que hay un grupo de personas que defienden lo que haces. Y a pesar de que algunos hablen mal de ti, siempre habrá algunos que te apoyen. Y esto sin duda alguna es genial para Denji. Pero bueno, en esta condición Yoshida continúa diciendo, al principio la iglesia estaba mayoritariamente compuesta por fans tuyos y víctimas de los demonios. Sin embargo, muchos jóvenes se han unido recientemente por pura curiosidad. Y ahora tienen más de 20.000 feligreses. Así es, la iglesia Shinsauman ya no es cualquier grupo de fans, sino que realmente es una verdadera organización. De esta forma se nos dice que gran parte son estudiantes, pero algún día tendrán derecho al voto. Así que algunos políticos han empezado a prestar apoyo económico al movimiento para ganarse su favor. No podemos permitir que sigas haciendo lo que te dé la gana como Shinsauman, ya que una manifestación de este calibre no supone ningún problema, pero habría podido descontrolarse. De esta manera Denji entiende parte del problema, preguntando qué es lo que debe hacer para volver a ver a Nayuta. A lo que Yoshida le responde que absolutamente nada, diciendo basta con que no vuelvas a transformarte en Shinsauman. Obviamente al escuchar esta propuesta, Denji rápidamente dice que no hay ninguna posibilidad, pero Yoshida se muestra bastante rudo diciendo si no obedeces, de Nayuta solo volverás a ver su cadáver, cosa que deja completamente impactado a Denji, ya que sabemos que Nayuta en este momento es la persona más importante para él. A grado de que renunció a Asa por ella, por lo que sin duda alguna que pongan en juego a Nayuta es una prueba bastante complicada para Denji. De esta forma observamos cómo Yoshida continúa diciendo tengo entendido que ansías llevar una vida normal y la única condición para conseguirlo es que no te transformes. Podrás vivir felizmente con Nayuta, tienes la oportunidad de recuperar tu humanidad. Podrás ir a clase como hasta ahora, es más, no tengo ningún problema en ser tu amigo. Y Nayuta y los perros te recibirán con todo el cariño del mundo cuando vuelvas a casa. Vive como un humano, Denji. Puede ser feliz sin necesidad de transformarte, ¿verdad? De esta forma observamos cómo Denji está muy desanimado por estas palabras diciendo pero es que yo quiero transformarme en Shinesauman, me encanta sentir el apoyo de la gente. A lo que Yoshida responde es que no has oído, si te transformas seguridad pública matará a Nayuta. En este momento Denji empieza a entrar en pánico diciendo que tampoco quiere eso, pero de igual forma se niega a renunciar a ser Shinesauman, ya que dice que le encanta que sus seguidores peleen por él. De esta manera Yoshida se pone firme una vez más diciéndole que solo tiene dos opciones, o la vida de Nayuta o su deseo. A lo que Denji un poco triste dice que las dos, que elige ambas, es decir el deseo salvar a Nayuta y seguir siendo Shinesauman. De esta manera la discusión continúa ya que Yoshida le dice que solo puede escoger una, pero Denji sigue necio que quiere las dos, preguntándole Yoshida a Denji si es que le da igual que Nayuta muera, a lo que Denji bastante fuera de control dice manifestantes reúnanse y maten a este tipo. Obviamente pensando que aquellos seguidores de Shinesauman podrían hacerle caso, pero ante esta respuesta Yoshida simplemente sonríe y dice no me puedo creer que seas tan tonto. De esta forma cuando Denji se sentía completamente contra las cuerdas, observamos la aparición de Nayuta y sus perros, los cuales le gritan a Denji a lo que este sale corriendo para abrazarla en un momento bastante genial. De esta forma los dos sonríen mientras Nayuta le dice que huele muy mal, a lo que Denji le responde que ha pasado mucho tiempo desde que se bañó. De esta forma observamos como Yoshida regaña a su compañero, ya que dice que aún no era momento para soltarla. Y honestamente no sé si este tipo se habrá descuidado o si Nayuta simplemente lo controló, ya que una cosa es decir que vas a matar a Nayuta y otra cosa muy diferente es lograrlo. Pero bueno de cualquier forma ya una vez que Denji y Nayuta se han reunido, observamos como Yoshida le dice a Denji, escúchame se suponía que tenías que priorizar a Nayuta para luego dejarlos en paz, pero tú no me importa, seguro que con esto te ha quedado claro lo que quería decirte. Como te transformes en Shinesauman ya puedes ir despidiéndote de ella. Obviamente estas palabras hacen que Nayuta se moleste, a lo que Nayuta dice que no le tiene que hacer caso a ese idiota, de esta manera Denji responde no hay nada más que hablar, con tu permiso nos marchamos. De esta manera observamos como Yoshida se queda con su compañero, mientras le pregunta tú qué opinas, lo habrá entendido, pero honestamente las cosas no quedaron tan claras, ya que la frase final del capítulo dice una advertencia confusa. Y bueno de esta manera terminamos el episodio que como dije se ha puesto algo interesante y complejo, ya que a pesar de que sabemos que el mundo está a punto de terminar y parece ser que una amenaza extremadamente grande se rige sobre el mundo, a final de cuentas el objetivo de Yoshida es hacer que Denji no se vuelva a transformar en Shinesauman, es decir por alguna razón no quieren que Shinesauman esté presente en este conflicto, y obviamente dio el pretexto de las manifestaciones, pero honestamente no sé si este sea un problema muy adecuado, ya que Denji con su accionar poco a poco podría irse ganando a la gente, y la verdad es que como dije me extraña mucho que hubiera personas en su contra, pero creo que si Denji sigue salvando a la ciudad poco a poco iba a haber menos manifestantes, por lo que a mi parecer la verdadera razón de que quieran sacar a Denji de la jugada es otra por completo diferente. Y bueno tomando en cuenta que sabemos que por ahí hay un fake Shinesauman, creo que esa podría ser la razón, tal vez Yoshida quiere que el falso Shinesauman tome el lugar de Denji, y es por eso que Denji tiene que retirarse, la verdad es que este complot es muy complejo, pero en este momento Yoshida creo que acaba de hacer algo terrible, ya que puso a Denji y a Nayuta en su contra, si Nayuta y Denji se unen y se sienten amenazados por seguridad pública, honestamente creo que cosas terribles podrían ocurrir, no sé si fue el mejor movimiento por parte de Yoshida y los demás, ya que una cosa es amenazar a Nayuta y otra muy diferente lograr derrotarla, debido a que sin duda alguna Nayuta es uno de los seres más poderosos que hay en este universo, obviamente sabemos que no está al nivel de Magima todavía, pero sin duda alguna es una verdadera amenaza, y si le sumas a Denji creo que juntos son prácticamente invencibles. Por otro lado un aspecto que sin duda me llamó la atención fue la iglesia de Shinesauman, y el hecho de que Denji actualmente tenga tantos seguidores, sin duda alguna creo que como dije esta organización de personas se puede estar volviendo cada vez más fuerte, y esa también podría ser una de las razones por las que no quieren que Denji se transforme en Shinesauman, y ellos tener a su propio Shinesauman para que puedan manipular a esta iglesia, creo que esa podría ser una razón bastante interesante. Pero bueno sin duda alguna las cosas son bastante complejas actualmente, y no estoy seguro si Yoshida es confiable, a momentos parece que sí y otros parece que no, la verdad es que no sé lo que planea. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caboyat24, Aarón Pereira, The Loco Stip, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!